Así que les invito a abrir sus Biblias en este precioso libro que hemos estado estudiando esporádicamente, quizá no semana tras semana, pero sí paso a paso a través del libro y ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy con la voluntad del Señor intentaremos comenzar el capítulo 3. Entonces, antes de leer a Jonás, quisiera volver a comentar, porque puede ser que se nos haya olvidado de qué entendemos que se trata el libro de Jonás. Pues la mayoría de personas que conoce, por supuesto, la historia de Jonás, la mayoría de nosotros la conocemos, la historia de Jonás, sabemos de este profeta de Dios que no fue a donde tenía que ir, sino que fue a otro lugar y Dios, pues en el proceso, lo llevó a un punto en donde hasta un pez gigante se lo tragó. Este conocimiento del libro de Jonás posiblemente nos acompaña a todos nosotros. Y a veces pensamos que el libro de Jonás simplemente se trata sobre Jonás y el pez, cuando no es así. Jonás, a diferencia de lo que muchos piensan, es un libro de cuatro capítulos. La mayoría de personas piensa que Jonás tiene tres capítulos, o que Jonás quizás, bueno, no sabe la cantidad de capítulos que tiene, o que, pero la mayoría piensa que solamente tiene tres, Jonás tiene cuatro capítulos. En el primer capítulo hemos visto cómo Dios trata con el profeta, pues Dios quiere, por su bondad y su misericordia, obrar a través de nosotros. Y Dios envía a Jonás a una misión que Jonás no obedece. Dios le envía. Y más que quizás ver a Jonás en todo el libro, es ver a Dios en todo el libro. A veces vamos a las historias bíblicas y pensamos que fue Noé quien salvó a los animales y a la humanidad de su época. No, fue Dios. Noé simplemente fue un instrumento. No es el arca de Noé, es el arca de Dios. Noé es la misión de Noé, es la misión que Dios le da a Noé. Y en lo mismo sucede con las demás historias bíblicas. Hablamos de Moisés y pensamos en que Moisés fue un gran profeta, fue un gran líder, fue el máximo líder del pueblo de Israel, el libertador. No, no, no. Fue Dios a través de Moisés. José, como Dios salvó a Egipto a través de este hombre sabio que podía descifrar los sueños. No, 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 no. No fue José. Fue Dios a través de José que libró a todo Egipto, que permitió que todo esto pasara para que la nación de Israel se convirtiera en una nación grande y próspera y puso allí a su siervo José. José no tiene ninguna capacidad de poder interpretar sueños. Dios le revela a José su voluntad. Y así sucesivamente. Cuando llegamos al libro de Jonás, pues posiblemente leemos el libro y pensamos, mira a Jonás. Y no. Mira a Dios. Cómo utiliza, guía, reprende, exhorta, transforma, manda a Jonás. Y si pusiéramos poner en una sola palabra de lo que habla el libro de Jonás, tendría que ser bondad, tendría que ser misericordia, tendría que ser amor, paciencia, tendría que ser fidelidad de parte de Dios, a pesar de que Jonás es infiel. Cuando comenzamos a ver el libro de Jonás y vemos a Dios por encima de Jonás, nuestra percepción del libro cambia. Y es Dios mostrando todo su amor, Dios mostrando toda su misericordia, toda su paciencia, toda la paciencia que aguanta, que soporta, mostrada y revelada en este corto pero maravilloso libro como todas las escrituras. Es Dios que ha mandado a Jonás porque él quiere, por su bondad, usar a Jonás. Jonás tiene una misión y la misión es ir a Nínive. Jonás tiene una misión que Dios le está encargando. A Jonás no le tiene que interesar el final de la misión, lo que Dios va a hacer en Nínive. Simplemente cumplir lo que Dios le está mandando. Pero Jonás rehúsa ir completamente a Nínive. Conociendo explícitamente la voluntad de Dios, Jonás no la cumple. Jonás es un profeta rebelde. El único profeta que hizo eso en todas las escrituras ha sido Jonás. Jonás huye y al huir, al Jonás huir, él piensa que está escapando de Dios. Pero de Dios nadie se puede escapar. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder de ti? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si bajaré al Seol, también tú estás allí. Tú lo sabes todo, tú estás en todo lugar. ¿Dónde huiré de tu presencia? Pues allá en el mar, huyendo de la presencia de Dios, está Jonás. Y allá lo alcanza a la mano de Dios. Y Dios levanta esa tormenta que trae tantas cosas para el profeta. La confrontación, la vergüenza, la confusión en sí mismo. Jonás está distraído, durmiendo en el fondo del barco. Tratando de apartarse de todo el mundo, pero Dios no le permite esto, sino que lo confronta. Llega un punto donde Jonás sabe que la única solución de poder solucionar esta tormenta es que él se entregue por los otros. Dios me quiere a mí, así que tírenme al mar. Los hombres no lo quieren hacer porque saben que Jonás va a morir. Pero después de luchar por tratar de llevar el barco otra vez a tierra firme, deciden lanzarlo. Lanzan a Jonás. Y ahí está la gracia y misericordia de Dios otra vez. La gracia, la bondad, el amor, la paciencia. Porque cuando estos hombres tiran a Jonás, todo se calma para ellos. Ellos se salvan completamente. Y nos dice la Biblia que le hacen votos a Jehová. Quizás ellos no tienen toda la historia completa. Quizás ellos todavía no conocen todo acerca de Dios. Posiblemente, quizás, esto no signifique que ellos se han convertido como nosotros entendemos que es la conversión. Pero han conocido de Dios algo que ellos no sabían. Se maravillaron de Dios cuando vieron que el cielo se les abrió mientras Jonás se un día. Tuvieron un conocimiento de Dios que nunca antes habían tenido. Y ese conocimiento lo vale todo. Conocer a Dios es lo más importante en nuestras vidas. Poder conocer a Dios. Y mira, nos vamos a pasar la vida completa conociendo a Dios. Porque Dios es inagotable. Inagotable. Estos hombres conocen de Dios. Pero tampoco la historia termina para Jonás. Y este otra vez es el carácter bondadoso de Dios. Porque Jonás pensaba que iba a morir en esas aguas ese día. Pero Dios ha preparado un gran pez que va a preservar con vida al profeta. No lo va a llevar cómodo, pero va a estar vivo. No lo va a llevar seco, pero lo va a tirar en tierra seca. No va a ser un momento agradable. Jonás va a sentir que va a morir. Pero eso es lo que Jonás necesita para aclamar a Dios. ¡Qué Dios tan bondadoso! ¿Cómo utiliza aún las aflicciones para trabajar con nuestro carácter, con nuestro corazón? Ahora nos toca ir al capítulo 3. Porque Jonás ha sido vomitado en la playa y Dios tiene una misión nueva para Jonás. Leemos Jonás capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de tres días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Juno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive se levantó de su trono se despojó de su manto se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes diciendo Ni hombre, ni bestia ni buey, ni oveja prueben cosa alguna no pasten ni beban agua sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre santo y bendito Señor estamos en tu presencia y estamos frente a tu palabra sin tu ayuda será imposible entender lo que tú nos quieres decir a través de ella por eso imploramos yo te imploro Señor que con tu santo espíritu tú me asistas a mí y asistas a tus hijos a mis hermanos para que al abrir tu palabra y al explicarla podamos salir bendecidos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén Ya hicimos un resumen de qué le pasaba a Jonás ya sabemos en qué punto está Jonás ha sido vomitado de el gran pez no sabemos cuánto tiempo duró desde que él fue vomitado por el pez hasta que Dios le volvió a hablar para nosotros en nuestra manera de ver las cosas Jonás inmediatamente está en la playa acostado y despierta con el sol con el ruido de las olas y allí la voz de Dios le habla Jonás levántate y ve a Nínive pero tenemos que entender varias cosas primero Jonás ha hecho votos a Dios posiblemente Jonás primero vaya a Jerusalén a cumplir con esos votos no lo sabemos y recordemos que en aquel tiempo no era como el de ahora que podemos comprar un ticket de avión y volar muchísimos kilómetros miles de kilómetros y millas en un día podemos estar en otro país en este tiempo no posiblemente el camino desde la ciudad de Jonás hasta Nínive le iba a tomar cerca de 25 días 25 días solamente para llegar estamos hablando de unos tiempos muy diferentes así que no sabemos necesariamente qué tiempo le tomó a Jonás desde que fue expulsado por este pez hasta que Dios le volvió a hablar pero debemos entonces antes de hablar del primer punto que vamos a ver me gustaría recordarles por donde Dios nos ha traído no un resumen como acabo de hacer sino lo que pudiéramos entender que Dios está haciendo con Jonás por su amor por su bondad la primer capítulo vimos tres cosas acerca de Jonás acerca de Dios actuando en Jonás la primera fue que por su bondad Dios quiere obrar a través de nosotros Dios le da la encomienda a Jonás porque Dios quiere por su gracia por su amor y misericordia que hombres pecadores como nosotros nos unamos a lo que Él está haciendo en la tierra no es porque nosotros somos buenos no es porque nosotros tenemos mucho talento porque Dios no puede obrar sin nosotros no, no es por eso es por su bondad Dios por su bondad quiere obrar a través de nosotros Él lo puede hacer sin nosotros pero por su bondad Él quiere hacer el trabajo a través la segunda cosa que vimos en el capítulo 1 es que por su bondad Dios no solamente va a obrar en otros a través de nosotros Dios va a obrar en nosotros porque Jonás Jonás ha sido rebelde y Dios tiene que transformar el corazón del profeta Dios tiene que tratar con este pecado con esto que no está bien en el corazón de este hombre así que Dios va a utilizar varios métodos y Dios levanta una tormenta en el mar para que Jonás pueda despertar Dios usa la confrontación porque le dicen dormilón que haces allí todo el mundo está orando allá arriba y tú durmiendo levántate y clama a tu Dios pero Jonás es el profeta de Dios si alguien se supone que tiene que ser espiritual y estar orando debe ser Jonás pero no entonces Dios usa la confrontación y Dios usa la vergüenza porque cuando Jonás sube allá arriba los hombres comienzan a hacerle preguntas la suerte milagrosamente ha caído sobre Jonás y todos los ojos están sobre él así que Jonás está en un punto de vergüenza donde tiene que decir lo que ha hecho tiene que confesar todo esto Dios lo está usando para trabajar con el profeta la tercera cosa que vimos en el capítulo número uno es que por su bondad Dios va a obrar a pesar de nosotros Jonás nunca nunca supo o ni se imaginaba cuando pagó ese pasaje para entrar en ese barco e irse a Tarsis que Dios iba a revelarse de alguna manera a estos hombres en el barco estos hombres que no eran judíos y para un judío todos los que no eran judíos eran de segunda categoría peor eran perros los gentiles no significaban nada para los judíos él le llamaban gentiles a todo aquel que no era judío así que Jonás nunca pensó que Dios se le podía revelar tratar actuar en favor de gentiles no eso no estaba en la mente de Jonás pero Dios sorprende a Jonás porque aunque él no quería aunque él no entendía Dios lo utilizó para que estos hombres le conocieran más wow es su bondad Dios está mostrando lo bueno lo maravilloso lo increíblemente amoroso que él es pero también Jonás no sabía que ese no sería su fin Jonás sabía que si lo lanzaban al mar pues iba a morir pero Dios tenía otro plan así que Jonás tampoco sabía eso y esta es la misericordia de Dios para con Jonás que Dios obra a pesar de Jonás Jonás tiene un plan me voy a morir aquí Dios tiene otro plan tú vas a vivir en el capítulo número 2 vimos tres cosas también y les hago toda esta narración porque si no no pudiéramos entender el primer punto que les quiero compartir de Jonás capítulo 3 en el capítulo número 2 vimos también tres cosas sobre Jonás y todas tienen que ver con la bondad de Dios pero la primera cosa que vimos en el capítulo 2 a veces es difícil de entender para nosotros porque lo primero que vimos en el capítulo 2 es que por su bondad Dios nos permite pasar por tiempos de angustia y esas no son palabras agradables para nosotros ¿cómo? ¿un Dios de amor? ¿un Dios que dices tú que me amas? ¿que la Biblia dice que me ama? ¿que está en mi favor? ¿me va a dejar pasar por momentos de angustia? eso me choca en mi mente lo que pasa es que los tiempos de angustia van a ser un taller de reparación de mejoramiento de nuestra fe para Dios Dios va a usar los tiempos de angustia y déjame decirte los tiempos de angustia son siervos bajo la voluntad de Dios y Dios te va a transformar a través de los tiempos de angustia así que Dios te va a permitir pasar por tiempos de angustia Dios va a permitir que tu fe sea aprobada si, Él lo va a hacer pero no para que tu fe se hunda sino para que tu fe crezca lo segundo que vimos es que Dios no nos va a dejar solos en los tiempos de angustia porque la segunda cosa que vimos en el capítulo es que por su bondad Dios nos va a dar la oración en los tiempos de angustia todo el capítulo número 2 del libro de Jonás es simplemente una oración una oración que Jonás hace a Dios pero no es una oración en donde Jonás pide no es una oración en donde Jonás se le dice a Dios que le salve no nosotros oraríamos así es una oración donde Jonás le da gracias a Dios porque Jonás sabe que para Dios este no es el final hubiese sido el final cuando lo hubiese dejado morir en el agua pero me salvó en un pez Dios me va a salvar de hecho hay un versículo muy interesante en Jonás capítulo 2 cerca del final cuando Jonás le dice a Dios mi salvación es el Señor como la canción la alabanza que hagamos de cantar Dios no deja a Jonás solo en los tiempos de angustia Dios le da la oración le da el acompañamiento podemos clamar a Dios podemos saber que Dios está allí escuchándonos en los tiempos de angustia pero la tercera cosa que vimos en el capítulo número 2 es que por su bondad Dios utiliza los tiempos de angustia y la oración para transformarnos el profeta que sale del vientre del pez no es el profeta que entró en el vientre del pez es un profeta transformado es un profeta cambiado es un profeta quebrantado es un profeta que ha reconocido que Dios es grande que la salvación le pertenece ha clamado antes no oraba ni siquiera en el barco estaba durmiendo ahora dentro del vientre del pez Jonás recuerda a Dios y ora Jonás recuerda la palabra de Dios su oración es está llena de pasajes bíblicos alusión a muchos salmos Jonás tiene la palabra de Dios dentro de sí y Jonás ha sido transformado en el vientre del pez y cuando recibe esa transformación Dios le dice al pez vomítalo ahora me sirve ahora lo puedo utilizar y la primera cosa que vamos a ver en este capítulo 3 es que por su bondad Dios nos da segundas oportunidades mire conmigo como dice el versículo 1 2 y 3 vino a mi palabra del Señor vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor y Nínive era una ciudad sumamente grande de recorrido de un día de tres días Dios le está dando una segunda oportunidad a este hombre eso me quebranta porque me acuerda a mi nos recuerda a todos nosotros cuantas veces no hemos fallado y Dios nos da una segunda oportunidad cuantas veces nos estamos fallando en lo mismo y vamos delante de Dios y Dios no nos desecha sino que nos recibe con amor nos recibe con brazos abiertos extendidos como aquella porción esa parábola que Cristo dice que Cristo habla de un joven que le pidió a su papá todo lo que tenía dame los bienes que me toca pero ese joven no los quería para producir no los quería para hacer algo bueno los quería para desgastarlos y el padre se los da amorosamente y este joven va y los gasta todos los despilfarra en mala vida en cosas que ofenden a su papá pero allá cuando está en lo profundo cuando ha tocado fondo se acuerda pero mi padre tiene trabajadores yo le voy a decir a mi papá que está bien ya que no me trate como su hijo yo sé que no merezco ser tratado como su hijo yo sé que estoy en el suelo que ni siquiera debo atreverme a pasar por ahí pero yo voy a confiar en que mi papá puede tener misericordia y le voy a pedir que me haga como un hijo no como un hijo sino como un trabajador y cuando ese joven va caminando a lo lejos ese papá ve una silueta que se le parece a su hijo y no lo piensa dos veces va a abrazar el cuello de su hijo a besarlo mi hijo ha aparecido era muerto y ahora vivo este es Dios este es Dios que está aquí mostrándose de esa magnitud Jonás un profeta vil rebelde que ha dado tantos tumbos que ha desafiado la autoridad de Dios que no ha cumplido con lo que Dios le ha mandado que ha sido desobediente ahora Dios entiende que lo puede usar otra vez que bendición por su bondad Dios nos da segundas oportunidades es una segunda oportunidad para escuchar la voz de Dios a veces leyendo la Biblia no nos detenemos a fijarnos en los detalles no nos damos no nos sentamos y para leer la Biblia hay que ser reflexivos hay que ser meditativos no podemos leer la Biblia y correr no podemos leer la Biblia y simplemente leerla y cumplir con una misión de venir y ya leí check mark una marca de 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 cotejo gracias ya leí ya leí ya oré me tengo que ir no leemos la Biblia y tratamos de entender lo que Dios nos quiere decir Dios no había hablado nunca más con Jonás entonces no le había vuelto a hablar a Jonás el capítulo número 1 empieza con Dios hablando pero Dios no le vuelve a hablar nunca más a Jonás Dios sigue obrando y Dios sigue tratando con el profeta pero conversar con él no capítulo 1 completo después de que Dios habla con Jonás al principio no vuelve a hablar con él capítulo 2 Jonás en el vientre del pez Dios habla pero no le está hablando a Jonás es solamente en el capítulo 3 después de que Jonás ha sido transformado después de que Jonás ha pasado por todo lo que ha pasado después de que Jonás ha sido confrontado y esa confrontación ha traído buenos resultados Dios vuelve a hablar con Jonás es una segunda oportunidad para escuchar la voz de Dios mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 mediten esta frase vino vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás un Jonás que había despreciado la gracia de Dios Dios le da una segunda oportunidad un Jonás que no había sido fiel Dios le da una segunda oportunidad oportunidad un Jonás que no había sido obediente Dios le da una segunda oportunidad es una segunda oportunidad para escuchar la voz de Dios nuestro pecado no nos va a permitir escuchar la voz de Dios vamos a ser insensibles vamos a tener un corazón duro vamos a tener los sentidos deslocados y aquellas cosas espirituales que antes para nosotros eran importantes comienzan a dejar de ser importantes no vamos a ser sensibles a la voz de Dios porque no vamos a estar con un corazón sensible por el pecado el pecado nos insensibiliza pero cuando nuestro corazón es quebrantado y somos transformados por Dios estamos aptos para oír la voz de Dios otra vez fíjense que lo que estamos viendo no está hablando de alguien que conoció a Dios ahora no Jonás era cristiano en el sentido que lo podamos entender nosotros era un hijo de Dios pero su pecado lo llevó a tiene consecuencias lo llevó a lugares que no debía haber estado nunca y Dios trata con el profeta y lo transforma y ahora Dios le da una segunda oportunidad eso no lo puedo poder no lo puedo ni siquiera decir con palabras porque es demasiado bueno y maravilloso lo que está pasando aquí pero también es una segunda oportunidad no solamente para escuchar la voz de Dios sino para ser obedientes a la voz de Dios a Jonás se le está dando la oportunidad de comenzar de nuevo a Jonás se le está dando la oportunidad de volver a escuchar la voz de Dios ver que Dios todavía tiene propósitos con él planes con él y a Jonás se le está dando la oportunidad de hacer la obra de Dios la voluntad de Dios se le está dando la oportunidad de obedecer la voz de Dios y es que la corrección la confrontación la disciplina del Señor es para traer buenos resultados en los hijos la disciplina del Señor no es para destruirnos aquel que piensa que cuando Dios nos disciplina como hijos suyos ya es para Dios aplastarnos y borrarnos no ha entendido quién es Dios porque si Dios fue bueno con nosotros cuando éramos pecadores no va a ser bueno con nosotros ahora que somos sus hijos el que piensa que las pruebas y las dificultades son para la destrucción no ha entendido el carácter de Dios es para hacernos crecer es para mostrarnos más quién es Él es para transformarnos es para dejarnos conocer más a Dios mire como lo dice el libro de Hebreos el libro de Hebreos yo voy a leer varios versículos de Hebreos el libro de Hebreos versículo capítulo 12 mire como dice el libro de Hebreos esto es maravilloso para conocer este corazón amante amable bondadoso misericordioso de Dios para con sus hijos versículo 5 de Hebreos 12 hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si estás recibiendo castigo de Dios déjame decirte que Él te ama Él te ama mucho es para vuestra corrección que sufrís estoy versículo 7 ustedes sufren dice aquí para su corrección Dios os trata como a hijos porque que hijo hay a quien su padre no discipline cuál es ese hijo que el papá no disciplina pero si estáis sin disciplina ok vamos al caso contrario si nos deja sin disciplina de la cual disciplina de la cual todos han sido partícipes dice aquí todos nosotros hemos sido partícipes de esa disciplina pero si nos deja sin disciplina entonces no sois hijos no sois hijos legítimos no son hijos verdaderos son bastardos versículo 9 además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos los veneramos a esos padres aunque nos disciplinaban les teníamos respeto con cuanta más razón no tendremos respeto obedeceremos estaremos sujetos al padre de nuestros espíritus y viviremos versículo 10 y voy a llegar hasta el 11 porque ellos los padres terrenales nos disciplinaban por pocos días y como a ellos les parecía pero Dios nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad es verdad es verdad que al presente en este momento mientras la disciplina se está efectuando ninguna disciplina parece ser causa de gozo eso es cierto no estamos contentos y gozos ay que linda la disciplina ay que gozo sí que venga es cierto que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de dolor de tristeza de llanto de agonía de aflicción sin embargo a los que han sido ejercitadas por medio de ella les da después fruto apacible de justicia quizá usted mientras leíamos estaba pensando en usted de como Dios está tratando con usted cuando yo leo esto yo me veo a mi mismo y veo como Dios está tratando conmigo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre aplíqueselo a Jonás vea como Dios ha disciplinado a su hijo y ahora su hijo puede hacer frutos apacibles de justicia vea como Dios ha disciplinado a su hijo y ahora su hijo cuando Dios manda obedece vea como Dios ha transformado el corazón del profeta y ahora el profeta está preparado para cumplir la voluntad de Dios ahora vuelva y piense en usted que Dios te está diciendo que hagas y tú no lo estás haciendo por qué situación te está haciendo pasar Dios no preguntes por qué porque eso pone toda la atención en ti y déjame decirte tú y yo no somos buenos no preguntes por qué pregúntale al Señor para qué qué me quieres enseñar qué quieres que yo aprenda cómo quieres transformar mi corazón mi carácter yo sé que esto no es para mi destrucción tú me vas a dar una segunda oportunidad pero ayúdame a aprender la lección la lección que me estás dando ayúdame a aprenderla porque tú eres un Padre que me ama eres un Padre que me ama y no quieres el mal para mí tú quieres el bien ayuda mi incredulidad nosotros tenemos que venir a este pasaje y leerlo tranquilamente muy diferente de como fue al principio Jonás ahora capítulo 3 obedece a Jonás le ha tomado tres capítulos obedecer a Dios y nosotros creemos que no nos parecemos a Jonás Jonás simplemente está tomando nuestro lugar en esta historia Jonás es el ejemplo de nosotros mismos y cuando vemos a Jonás y decimos pero ese profeta que fue rebelde yo no soy así yo no soy así como él yo no tengo prejuicios como tenía Jonás con la gente de Nínive con la gente del barco yo no soy así yo ay si yo quiero que todo el mundo se salve ¿cuánto nos falta? tú y yo somos exactamente igual que Jonás exactamente igual tenemos el mismo corazón caído el mismo corazón que piensa que tiene mejores ideas que Dios que nosotros sabemos como se tiene que hacer pero ahora Jonás obedece Dios lo ha transformado vaya si no obedece ahora mire si pudiéramos poner en un cuadro el principio del capítulo 1 y el principio del capítulo 3 mire las similitudes pero también las diferencias mire lo que pasa aquí en Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3 dice vino palabra del Señor a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí pero Jonás se levantó para huir a Tarsis lejos de la presencia del Señor y descendió a Jope encontró un barco que iba a Tarsis pagó su pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios mire ahora lo que dice Jonás capítulo 3 versículos también 1 al 3 vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor y Nínive era una ciudad grande sumamente grande de recorrido de tres días se parecen mire se parecen muchísimo pero los finales son diferentes es el mismo mandato es el mismo Dios pero el final es muy diferente Dios es un Dios que da segundas oportunidades nosotros tenemos que aprender a aprovechar las segundas oportunidades que Dios nos da Dios es un Dios que se deleita en salvar que se deleita en perdonar nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cuando es la segunda oportunidad porque posiblemente hemos fallado en la primera y ni siquiera nos hemos dado cuenta pero Jonás está aquí frente a una segunda oportunidad y saben que no la desaprovecha la aprovecha la toma si señor yo voy a ir me voy a levantar rápido tú me estás pidiendo que yo vaya caminando yo voy corriendo tú quieres que yo vaya señor yo voy a ir y es más haz lo que tú quieras conmigo porque yo voy a ir voy a obedecer el final es diferente la misión es la misma ahora algunas personas dirán bueno si comparamos entre las dos peticiones de Dios nos vamos a dar cuenta que en el capítulo número uno Dios le dice a Jonás lo que él quiere que Jonás diga en la ciudad proclama contra ella o sea Dios le está diciendo el juicio que Dios quiere enviar a Jonás a Níniva a través de Jonás pero en el capítulo número 3 si se fijan no dice eso no dice ve y proclama en contra de ella el capítulo número 3 parece como que suaviza un poco un poco el mandato verdad que si como que se siente menos fuerte menos duro menos rígido ve a Nínive y yo te voy a decir lo que tú vas a decir yo te lo haré saber yo te dejaré saber lo que quiero que tú digas ya Jonás no sabe hasta que llegue qué va a decir y algunas personas entienden que Dios está suavizando el mensaje que Dios lo está poniendo más suavecido no para nada Dios lo está poniendo más difícil Dios ha trabajado con el profeta de una manera tal que ahora el profeta no necesita todos los detalles de la misión el principio sí ve y proclama contra ella ahora le dice comienza a caminar yo te voy a avisar y Jonás está preparado para seguir a Dios a ciegas Jonás está preparado por Dios para dar el salto aunque él no vea el fondo Jonás está preparado para decirle a Dios sí yo voy a hacer lo que tú me digas aunque yo no tenga todos los detalles de la misión tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer tú solamente me mandes yo hago lo que tú me digas Dios no la está poniendo más fácil más rebajado a la gente de Nínive se la está poniendo más difícil a Jonás pero ahora Jonás está preparado para cumplir la misión no importa cual fuera no importando cual fuera Jonás no sabe si va a proclamar juicio si va a proclamar salvación él no lo sabe él sabe simplemente que Dios le mandó y él va si nosotros fuéramos así también a Jonás le ha costado tres capítulos llegar a esta posición porque nuestro corazón terco funciona de la misma manera nosotros creemos que nos la estamos comiendo y Dios dice voy a tener que empezar de nuevo contigo no me entendiste la primera vez voy a tener que trabajar contigo otra vez voy a tener que seguir trabajando y seguir trabajando y la bendición de todo esto es que Dios no se cansa de trabajar con nosotros si él va a trabajar contigo mi hermano y lo va a hacer una vez y otra vez porque él está comprometido conformar en ti la imagen de su hijo de Jesucristo aquel que empezó la buena obra la perfeccionará la completará hasta el día de Jesucristo Dios está comprometido en formar en ti a su hijo Jesucristo y él no se cansa él no se cansa aquí está Jonás recibiendo de Dios una segunda oportunidad mira este no es un tema extraño en las escrituras que Dios dé segundas oportunidades no y cuando esas oportunidades aparecen para nosotros es un deleite es un gozo que Dios nos enseñe segundas oportunidades nos dé nos regale nos de su corazón salga la el decreto dale un chance eso es un gozo pero Jonás no es el único hay mucha gente que va a la Biblia con prejuicios que va a la Biblia prejuiciado de lo que quiere de lo que entiende que dice la Biblia hay mucha gente que va a la Biblia con su propia idea de quien es Dios y entonces lee la Biblia y pone la idea que trae de quien es Dios sin dejar que Dios se revela a si mismo entonces Dios no trata con esa persona porque ya viene prejuiciado es como el Salmo 14 que dice la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios Dios si existe es el necio en su corazón que dice que Dios no existe hay un prejuicio ya hay una idea formada hay gente que viene a la Biblia y dice el antiguo testamento presenta un Dios sanguinario un Dios malvado un Dios que hace la guerra en el nuevo testamento se presenta un Dios amoroso amable compasivo son dos dioses yo no veo a un Dios aquí haciendo la guerra con nadie yo veo un Dios amoroso clemente lento para la ira y grande misericordia no entiendo como personas van a la Biblia y dicen que Dios no es bueno Él es muy bueno Él es muy bueno muy bueno pero no solamente en el antiguo testamento encontramos la bondad y la fidelidad de Dios las segundas oportunidades bien temprano en la mañana de ese día Pedro y otros discípulos más en total siete se levantan temprano y Pedro dice voy a pescar los discípulos que estaban con Pedro le dicen nosotros también vamos contigo los eventos de la cruz ya han pasado el Cristo ha sido crucificado los discípulos están en una incertidumbre de saber qué cosas fue lo que pasó cómo entendemos esto que ha pasado no lo entendemos pensábamos que este hombre era el Mesías que iba a salvar en el camino hubieron varias bajas los discípulos perdieron a Judas que quizás nunca fue discípulo en realidad había mucho desconcierto había mucha desinformación no había dirección a dónde seguir y Pedro dice voy a pescar temprano ese día en la mañana antes de que el sol calentara los discípulos están en el mar más o menos 100 metros de la orilla cuando de repente en la playa aparece la figura de un hombre ellos no saben quién es nosotros sabemos quién es este hombre les bocea les grita desde la orilla unas palabras que ellos habían escuchado antes han podido pescar en toda la noche ellos dicen no tiran tiran la red al otro lado tiran la red al otro lado y de repente esas redes comienzan a llenarse de peces Juan mira a Pedro y le dice es el Señor Pedro que dice la escritura se había esforzado la noche para poder pescar porque se había quitado la ropa para poder el mismo tirarse al mar o trabajar con más ligereza tratando de conseguir peces y no lo había conseguido cuando escucha las palabras de Juan es el Señor rápidamente se pone la ropa como un buen nadador un buen marinero se tira en el agua nadando olvidándose de los peces a encontrarse con su Señor llega a la orilla y encuentra a esta figura de este hombre inclinado en la arena de la playa con un pez en las brasas cocinándose y la voz le dice vengan a desayunar Pedro no dice nada no se atreve a hablar con Cristo porque unos días antes Pedro ha hecho algo que le avergüenza mucho algo que él mismo ni siquiera cree que ha pasado después de haber dicho que nunca iba a negar a Cristo Pedro lo niega antes de que el gallo cante hasta con maldiciones en silencio están allí los discípulos que estaban en el agua ya llegan a la orilla vienen cargados de peces ninguno dice nada bajan del barco y Pedro arrastra las redes con todos esos peces que milagrosamente no se ha roto más de 250 peces los discípulos se desayunan pero como la secuencia del pasaje de Juan capítulo 21 nos va narrando pareciera como si en algún momento Cristo y Pedro comienzan a caminar por la playa es una conversación que Pedro no quiere tener pero que Cristo no está dispuesto a evitar que bueno en la conversación Cristo le pregunta a Pedro hijo de Jonás Simón me amas más que estos y en ese juego de palabras que quizás hemos oído anteriormente Pedro le dice Señor yo te quiero Cristo le ha preguntado si lo amaba pero Pedro responde te quiero cuando Pedro le responde te quiero Cristo le dice apacienta mis ovejas un pequeño momento de silencio cuando Cristo vuelve a romper el silencio y le pregunta Pedro hijo de Jonás Simón tú me amas sí Señor tú sabes que te quiero Cristo le responde pastorea mis corderos y después de un momento de silencio viene una pregunta más exactamente la misma pregunta pero ya no es la misma respuesta hijo de Jonás Simón me amas Señor tú sabes que te amo Cristo le dice apacienta mis ovejas una segunda oportunidad para el traidor una segunda oportunidad para el desobediente una segunda oportunidad para nosotros que Dios tan bueno por su bondad y solo por su bondad Dios nos da segundas oportunidades Dios 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 Gracias.